que nos dijiste que no se parece a los tacos girando a la cámara por favor pero vamos a ver el sabor a lo mejor sabe igual más rico no saben a tacos a tu actor, pero tan rico la picada y el cilantro pero la carne no se parece a la carne de allá ¿qué tipo de carne tiene que ser? es la misma pero es pollo saludos a todos los mexicanos, órale querida México cabrones gente, estará en Perú y vamos a hacer una video reacción a los tacos al pastor, los tacos más famosos de México pues vas a probarlos aquí en Perú vamos a ver la diferencia y bueno yo nunca he probado tacos bueno yo he probado por más de 10 años esos tacos y le tengo fe porque se parece bastante a los verdaderos originales o sea se parecen si se parecen entonces vamos a esperar a que nos den la orden de tacos aunque yo veo según la foto que es más grande vamos a ver que tal está ¿qué tal? ¿qué me dices acerca de los tacos? está caro ¿si? está caro comparación de México si, ah mira acá también está taco, trío de tacos textos disculpe, la orden de tacos viene de a 3 ya ven una diferencia que en México la orden de tacos viene de a 5 y acá es una de a 3 y yo creo que acá va a ser la tortilla más grande incluyo que la tortilla va a ser un poquito más grande o sea la tortilla acá hasta vez es más grande bueno según la foto veo que es una tortilla grande el taco de allá, la tortilla es este tamañito, chiquitito o sea es pequeño si, es un chiquito o sea es más pequeño allá la tortilla en México por eso viene de a 5 la orden oye acá está más grande o sea en Perú comemos más más grande, está más grande todo es más grande en Perú vamos a ver hasta el choclo hasta el choclo acá es súper tranquilo eh acá está 20 soles que equivalen más o menos como a 200 pesos señalos el medio, señalos y acá está la moneda, el billete de 10 está al revés saludos para mi mamá ahí está, se está viendo en YouTube mamá eternidad, acaba de durar esto cuando esté listo la orden así que nos podemos ir a sentar allá hay que buscar un espacio allá y a esperar chicos, vamos, vamos ahí está, 28 soles y la tortilla es más grande, vamos a ayudar para allá bien sabroso eh bien rico esos taquitos se me hace agüita en la boca Ush, 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 Ush Ush, Ush que nos dijiste que no no se parece a los tacos de aquí girando a la cámara por favor no se parece, pero vamos a ver el sabor a lo mejor sabe igual o más rico quién sabe, vamos a probar a ver, vamos a probar a ver, mexicanos, confirmen mexicanos se parecen o no se parecen chicos, en este momento como saben aquí mi amigo Gusti está haciendo una transmisión en vivo ahí están viendo ustedes les está transmitiendo hay conectados cuantos mexicanos como 50 y él está haciendo la pregunta ellos si los tacos parecen o no parecen a los originales que vienen allá en México a ver chicos mexicanos se parecen o no se parecen a los tacos de aquí así que ustedes también opinen si están aquí si están viendo este video pues díganos si se parecen o no se parecen los tacos mexicanos llamados tacos al pastor un poquito a piña porque esto se acompaña con piña picada estos son los chiles le llaman ahí a chiles me dice que acá le llamamos ají y bueno aquí nuestro amigo Gusti va a hacer la respectiva probada me di cuenta que tiene piña también mira tiene piña que es la tradición de los de los tacos al pastor tiene que tener piña si o si piña si otro ingrediente que siempre tiene que tener arriba es la cebolla picada y el cilantro eh pero la carne no se parece a la carne de allá que tipo de carne tiene que ser es la misma pero es como la foto es este de ese color de ese color y este salió acá de otro color miren ahí está la foto interesante dato chicos o sea la carne no es igual a la carne que venden allá en México obviamente igual yo me acuerdo también que la carne es color distinta así que cosas que uno tiene que aprender a ver bueno chicos vamos a probar el rico taco en honor a todos los mexicanos voy a comer tacos al pastor miren 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 aquí en Perú provechito provechito qué tal no saben al taco de al pastor pero están rico O sea, nos han estafado No ¿O cómo es eso? ¿Por qué no sabe? No sabe hasta con al pastor Pero sabe muy rico ¿Lo puedo comer otro? Me ha gustado ¿Pero por qué no sabe? ¿Qué le falta? Parece que el adobo es diferente ¿El adobo? La carne Se adoba con una salsa de picante De chiles Una mezcla de chiles Eso no pica Y parece que el adobo no es El adobo de allá de México Para nada, no se parece en nada Pero sí sabe rico Sabe muy rico Vamos a ver una probación Miren chicos, ahí se agarra el taquito Se agarra así y se va a probar Vamos ahí Vamos a probar por nuestro amigo Guti Y vamos a disfrutar este momento inolvidable Probando los tacos al pastor Aquí en Prima Perú Y reaccionando con nuestro amigo Guti Ahí está él Ya saben, el hijo que no se parece Pero a mí me gustó Está muy delicioso Bueno, yo digo que no se parece No se parece Pero está muy rico Sí está rico No, no, no Tuve el experto, mira Oye, pero a mí sí me gustó ¿Verdad? Sí me gustó No, no Está rico No, no Está rico Está rico ¿Rico? Ah, sí, comiendo Este que tiene, pero está riquísimo De al lado ¿No? De torrico, aunque no se puede para nada No es menos tacos allá, ¿verdad? Si está en acuerdo, la sazón Me acuerdo que tiene otro relleno Bueno, te voy a decir una cosa Este es una variedad porque hay Más de 10 o 15 tipos de tacos Ándale Más creo, me quedo corto Creo que hay como 30 tipos de tacos Y este no se parece a ninguno que he probado Para nada, pero está muy rico O sea, tiene un sabor distinto A ver, de 1 al 10 Ni la tortilla te parece La tortilla no tiene el sabor de la tortilla mexicana Y los... De 1 al 10, ¿cuánto le pones? Para tratar de imitar lo que hacen aquí Hacemos 7 7 7 Ya, está bien hecha O sea, son... Está rico, pero como no te parece Al como 7 Ok Ya saben, chicos Aquí Witty está reaccionando A los tacos mexicanos Más conocidos los tacos del pastor Que vienen con piña, carne Cebollita encima Así que hay de encuadradito Y bueno Ya saben, no más o tan buena Dicen No son originales Pero ahí está comiendo Y disfrutando Hasta lo estamos reaccionando Junto con los seguidores Ahí estamos reaccionando En directo Ya saben Suscribanse a tu canal Síganlo En este caso Si van a comer los tacos Pues tienen que ir a México O bueno Pueden comerlo aquí en Perú también Pero La experiencia Más extraordinaria Y única Es cuando tú vas al país Y lo comes localmente ahí De la misma gente De la misma sazón Es totalmente diferente Cuando tú vas al otro país La verdad que No se parecen a nada Pero